Hola, estáis en Tamskar Audio y os vamos a mostrar en esta ocasión como hemos instalado un sistema multimedia en este Mazda 3. El sistema es un Alpine IL-X702D, como podéis ver en la caja. Es un sistema que es bastante completo y sobre todo tiene la funcionalidad que se usa más ahora, que es CarPlay y Android Auto. Nosotros os vamos a mostrar el funcionamiento con CarPlay, porque tenemos iPhone ahora mismo a mano, pero con Android Auto también funcionaría. Os recordamos que somos distribuidores Excel en Partners de Alpine, por lo que nosotros os podemos dar 3 años de garantía en cualquier aparato instalado en nuestro taller. Esta es la radio que tenía antiguamente el coche, con navegador chiquitito que aparece aquí, pero si os fijáis la radio es bastante simple y bastante fea. Hemos instalado el Alpine de 7 pulgadas. Es un sistema bastante fácil e intuitivo de usar. Tiene radio, como podéis ver, es un sistema bastante cómodo. Tienes también la radio digital, que hoy por hoy no se usa demasiado aquí en España, pero espero que en un futuro se use, porque se debería escuchar bastante mejor que la radio que suena hoy en día. Esto solamente habría que comprar una antena, que cuesta entre 20 y 30 euros aproximadamente y podríais disfrutar del DAW. Tiene también entrada y salida auxiliar, para conectar dispositivos a la radio o que la radio envíe vídeo y sonido a otros dispositivos. También tiene Bluetooth, con la calidad propia que da Alpine, pero aparte Bluetooth audio, por lo que nosotros con el teléfono, si ponemos música, lo va a reproducir el vehículo. No obstante, eso ahora mismo no hace falta, porque como he comentado antes, tiene Android Auto y CarPlay. Os vamos a enseñar lo que es el CarPlay, pero antes os vamos a ver un poquito los ajustes que tiene la radio. Es bastante sencilla, se puede cambiar el idioma, el sonido, cambiar un poco el tono visual, elegir el vehículo. Todo es táctil, ¿de acuerdo? Vamos a enfocar en el sonido, que realmente es lo que nos interesa. Tiene balance, fader, conectar y desconectar altavoces traseros. En un futuro que este cliente ponga en su buffer, también se podría controlar desde ahí, ¿vale? El nivel de su buffer, la fase, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a poder controlar desde ya, y ahora os comentaré un poquillo los altavoces que hemos instalado y demás, son las presintonías. Tiene unas presintonías prefijadas, ¿vale? Nosotros, pues bueno, aquí se puede tocar un poquito los ajustes. Tiene nueve bandas personalizables. Cada banda se puede modificar, ¿vale? Para modificar la que desees, ¿de acuerdo? Y luego, pues, subir el nivel, bajar el nivel, como podéis ver, ¿vale? Tiene también para los cortes de frecuencia, tanto para altavoces delanteros, como para los traseros, o en un futuro cuando tengas su buffer, también se podría controlar desde ahí. Este aparato también tiene retardo de tiempo. Esto es súper importante. No hay mucha gente que lo use, pero es muy importante para controlar la escena de sonido. Porque en muchos coches lo que ocurre es que el sonido te suena bajo, en sucio y demás. Con esto podemos conseguir que el sonido te suene en el salpicadero. Escuches un concierto o lo que sea y te creas que te están cantando en el centro salpicadero, que es lo bonito de, para mí por lo menos, de escuchar el sonido en el coche, ¿vale? Ahora vamos a mostrar el CarPlay. Es muy fácil. Aquí, ¿vale? Bueno, esto es una canción que ya está puesta, ¿vale? Desde el CarPlay, ya lo hemos mostrado otra vez, pero para quien no haya visto en nuestro canal lo que tiene actualmente, tiene para llamar por teléfono. El vídeo no se ve muy bien por la luz, ¿de acuerdo? Pero bueno, para el teléfono tiene para controlar los mapas, los mensajes, pues ir al menú principal desde aquí, podcast, audiolibros. Las principales novedades que he incorporado el año pasado en CarPlay es controlar el Spotify, que ahora os lo enseñaremos, es lo que más se usa actualmente. Whatsapp, como veis aquí el cliente no lo usa mucho. Google Maps y Waze, ¿vale? Google Maps y Waze son los dos navegadores, yo creo, hoy por hoy, junto a LIGO, que más se usan. Y pues aquí con el Spotify se puede controlar las canciones, ¿vale? Y pueden poner las canciones que desee. Este coche, hemos cambiado únicamente los altavoces delanteros y traseros por la gama básica de Excelsus. Esta gama es una gama que con la radio ya suena bien, pero en un futuro si queremos poner un subwoofer pequeñito o amplificar los altavoces, son altavoces buenos y lo van a aguantar perfectamente. Y ya tendría el cliente un sonido bastante mejor. No obstante así, ya suena bien. Hemos insoninizado también las puertas. Si veis nuestras fotos en Instagram y demás, aparece alguna fotito, yo creo, de la instalación que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y poco más. Si tenéis cualquier consulta, ya podéis enviaros un correo electrónico o por teléfono o visitar nuestro taller que estaremos encantados de atenderos. Espero que os haya gustado la información básica de la radio y que nos veamos pronto. Gracias.